¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo López y bienvenidos a un capítulo más a mi canal. Se llegó el día finalmente de subir una reseña a este canal. Ya era hora. Bendito sea el Señor que nos permite hacer esto. Como se dan cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar de un libro maravilloso. Se trata de Poder Sin Límites de Anthony Robbins. Para la gente que tal vez no sabe, es un gurú de desarrollo humano, de desarrollo personal, autoayuda, superación, como tú lo quieras ver. Para mí es lo mismo. Te recomiendo que vayas a Netflix y busques su documental Cita con el Destino. Está muy bueno. Básicamente es una cobertura de las conferencias, o no conferencias, de los talleres, seminarios, retiros espirituales, si lo quieres ver así, que lo ofrece alrededor del mundo, que son bastante caros. Y si tú no tienes la posibilidad de ir, pues con ese documental, créeme que te vas a llenar de mucha, mucha energía. Sí, te digo porque yo ya lo vi. Este cuate, de inmensas proporciones y de éxito abrumador, escribió ese libro, Poder Sin Límites. Y, oh por Dios, es el mejor libro que yo pude leer en 2018. Yo considero que es el libro más completo de desarrollo personal, porque no solamente te abarca desde cómo mejorar tus hábitos, cómo cambiar de hábitos, sino también la relación con las personas, cómo mantenerte enfocado, la disciplina, el conseguir lo que tú quieres, el ser constante, perseverante, el cómo lograr, impulsar, cómo tener energía. Y lo que más me llamó la atención a mí es que no solo habla de esto, sino que le dedica un espacio importante a la alimentación. Lo que debes de comer, lo que no debes de comer, cuándo debes de comer eso, cómo lo debes de comer. Los tipos de alimentos, las diferentes clasificaciones, las combinaciones que tú puedes hacer, cuándo hacerlas, cuándo no. No sé, yo me imagino que ese es el régimen que él lleva, porque se le ve a una persona que le gusta mantenerse bien, cuidarse, ser sano. Entonces, esa es la razón por la cual yo vengo a recomendarte Poder Sin Límites, porque abarca cada uno de los pasos, o más bien cada uno de los elementos necesarios para que tú seas una persona de éxito y que seas sano, tanto internamente como en el exterior. Y ya, eso fue todo. Yo me despido. Esto es todo por el video de hoy. Les recuerdo como siempre que si les gustó este video, pueden apoyarme con un like, compartirlo con un amigo o con una amiga, e incluso comentar por aquí debajo. Si te gustó también el contenido de este canal, donde se hacen reseñas de libros para emprendedores, te puedes suscribir. Por aquí debajo debe de haber un botón que dice suscribirse. A ese botón, así le picas. Y después de que le picas el botón, así le picas a la campana. Esa campana tiene la única, muy sencilla función de mandato y no olvides que cada vez que yo vayas a subir un nuevo video. Y así no te pierdes de absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!